muy buenos muy buenos días tengan todos ustedes otra vez nuevamente haciéndoles un vídeo hoy 23 de febrero del 2020 llevándoles a cabo nuevamente un vídeo más desde carretera jiquil panzaguayo kilómetro 3 nuestro amigo el george ya haciendo presencia y nuestro amigo arón hernández también ya listos vamos a pues inicio a este programa la carcanchita versión facebook vamos a hacer una toma a la carretera es carretera jiquil panzaguayo kilómetro 3 no estamos en avenidas no estamos en calles estamos en carretera nacional jiquil panzaguayo kilómetro 3 que les parece mis amigos vamos a dar inicio pues a este programa y vamos a iniciar con este automóvil dieta dieta modelo 2005 en color negro gracias a la gente que ya se empieza a conectar muchísimas gracias de antemano saludos para todos ustedes de su servidor hugo suárez es un dieta modelo 2011 en color negro super tratadito este viene con título pedimento bien tratadito es un señor carrasasazo nos vamos a ir por el costado izquierdo izquierdo lado de chofer cuenta con rines negros al color del carro llantas semi nueva a las 4 y nos vamos a ir con la parte trasera espero les agrade el vídeo denle like por favor nuestros amigos de facebook a nuestros amigos del youtube denle like a nuestros vídeos y compártanlo eso es un se los pido de favor para llegar rápidamente a los 15 mil suscriptores en youtube jetta volkswagen jetta impecable un carrazo un carrazo este automóvil y ahora si nos vamos a ir con los interiores con los interiores viene con vídeos eléctricos jaladeras cromadas limitación en carbono guadalupe vázquez llegó ya que estamos pendientes del programa saludos de madera california gracias guadalupe ahí está el carrazo este todos sus vidrios eléctricos los interiores impecables viene transmisión automática los sillones impecables tenemos sistema de apartado a dos meses dos meses para que los saques si requieres más tiempo también tenemos es únicamente con un tres por ciento adicional a los restantes es sobresaldo si tú debes ya nada más diez mil se te cobra únicamente de diez mil pesos si debes cien mil tenemos sistema de apartado dos meses para que lo retires el carro somos completamente una empresa seria puedes confiar en nosotros ya tenemos bueno varios vehículos apartados y este carro jetta llévatelo por sólo 139 mil pesos 139 mil pesos vámonos que les parece con este ford fusion fusion 2013 nacional del país viene con faros de penetración faros neblineros viene con piel es verdaderamente una belleza de carrazo este ford fusion modelo 2013 con toda su pintura impecable vamos a vamos a su costado derecho rines deportivos de agencia déjame saco el costado derecho ximena aguirre saludos de poncitlan gracias ximena qué te parece este carrazo que te parece este carrazo fusion 2013 en color plata motor eco bus ahí está su costado izquierdo abrimos ahora si el el interior dice luis miguel martínez saludos señor desde san luis de la paz guanajuato saludos luis miguel gracias por sintonizarnos de antemano muchísimas gracias a todos ustedes por dar su tiempo para ver el programa en seguida lo estamos ya pasando a youtube compártan por favor que llegando a los 50 mil suscriptores observen lo que viene siendo el detalle en madera jaladera cromada vidrios eléctricos llegando a los 50 mil suscriptores vamos a rifar un carro completamente gratis esto va a ser para ustedes que nos siguen a través de las redes sociales que nos comentan en youtube que nos siguen a toda la gente vamos a hacer la matematica la mecánica de observen los seguros eléctricos y todo bien bonito este carrazo fusion a los que más comenten bueno a la gente que comente que nos sigue vamos a rifarles un carro completamente gratis llegando a los 50 mil suscriptores esta palanca de velocidades bien bonito este trae un motor ecobush en 4 cilindros turbo filtro de alto flujo está bien bonito este carrazo llévatelo por sólo 175 mil pesos modelo 2013 nos vamos a ir con este automóvil este es un carro dutch vision un dutch vision modelo 2017 poco kilometraje también está impecable este viene transmisión automática y estándar lo puedes manejar en los dos en los dos modos Mayra Mateo gracias hija compartan los videos por favor Chuy Guzmán buenos días Hugo saludos desde Luisiana buena viva muy bueno su programa estamos al pendiente y compartiendo ánimo gracias Chuy gracias compartan ahorita que está la transmisión si me hacen ese favorzote compartan la transmisión por favor con sus contactos ahí está el interior leo a la torre saludos Hugo desde Zamora familia a la torre gracias leo bueno si no se puede así nos vamos eh ahí está también lo que vienen siendo los paneles de las puertas bien tratadito este carrazo 2017 este viene con controles en el volante para el estéreo para lo que viene siendo también cambiar de canciones bueno está precioso la palanca de velocidades también bien bonito el estéreo el estéreo bluetooth cd y los sillones deportivos bien bonitos y este 2 vision te lo llevas es en solamente 139 mil pesos modelo 2017 dice ponciano jiménez saludos hugo mándale saludos a mi esposa lucha ávila te miramos desde san jose california saludos y muchas bendiciones muy bonito programa gracias ponciano ahí está tu mensaje nos vamos a ir con este automóvil este viene siendo un volkswagen bora modelo 2007 transmisión automática juan carlos molar vadillo saludos a nubo de pueblo viejo a ver cuándo ando ocupado pero veo la repetición está bien juan carlos ahí está este carrazo bora bien bonito jimena gaires un saludo para cieneguillas municipio de tanuato familia montejano está precioso este carrazo un carrazo observen lo que viene siendo los interiores súper cuidaditos súper trataditos vente por él aquí a carretera jiquilpanzaguayo kilómetro 3 michel lara saludos desde yurecuaro michoacán gracias michel ahí está vidrios eléctricos automático motor 2.5 5 cilindros vente por él la carretera jiquilpanzaguayo kilómetro 3 con más de 150 automóviles ya llegó mercancía nueva les voy a decir que algo de lo que llegó no lo podemos sacar ahorita porque lo estamos detallando nos llegó una gran cheroqui 2011 color blanca 6 cilindros una toyota siena modelo 2012 color blanca enrique cortés saludos desde tonalá jalisco enrique gracias ahí está su motor llévatelo por sólo 95 mil pesos 95 mil pesos este volkswagen ahora le cerramos el cofre para que se vea un poco mejor 95 mil pesos precios de contado también tomamos vehículos a cambio qué te parece también este otro automóvil toyota corolla modelo 2006 factura original factura original dos llaves color cereza un bonito carro dice del billar juan Miriam saludos desde lázaro cárdenas gracias gracias Juan Manuel Vázquez Barrón tiene un X-Trail en venta salud, desamor así tenemos una pero la estamos detallando qué te parece ahorita este carrazo toyota corolla modelo 2006 toda su pintura impecable un carrazo Javier y Verónica García buenos días bendiciones desde Felino California Francisco Javier Talavera buenos saludos amigo desde Vista Hermosa Michoacán observen este detalle de este carro ustedes menean los sillones hacia adelante y queda desde la cajuela desde la cajuela hasta la parte de atrás también los sillones de aquel lado se pueden doblar ahí está en posición normal este corolla gracias gracias bendiciones a todos los que nos siguen dice amigo gracias amigo Hugo estamos ahorrando para comprar un auto allá contigo muy lindos autos y muy económicos gracias Ponciano qué te parece este carro a estándar transmisión estándar están los pedales la palanca de velocidades y todas sus vestiduras impecables huele bien bonito este carro trocas de cuatro cilindros venado feliz ahí se alcanzamos a sacar algunas amigos nos llegaron unas nos llegaron una ranger cabina y media cuatro por cuatro pero no las podemos sacar ahorita estamos limpiando y haciéndole todo el detalle qué te parece este automóvil su motor y te llevas este carrazo por sólo ochenta y cinco mil pesos ochenta y cinco mil pesos y nos vamos a ir ahora con este otro automóvil volkswagen guieta José Orozco saludos Hugo desde Minnesota gracias Juan y nos vamos a ir con este volkswagen guieta modelo dos mil cinco este viene transmisión automática color cereza nacional del país Luis Hernández saludos desde la florida siempre veo tus programas jueves y domingo gracias Luis qué te parece este carrazo a toda la gente que nos está viendo este volkswagen vora modelo dos mil cinco cuatro puertas nacional vuelvo a repetir factura original es un vieta volkswagen su pintura impecable pintura impecable así paso costado izquierdo y nos vamos con los interiores viene con jaladera cromada vidrios eléctricos y sus interiores en tela super trataditos está bellísimo este carrazo volkswagen guieta no lo tenga en la mente téngalo en su cochera este poderosísimo y fabulosísimo y fabulosísimo jetta paneles de las puertas delanteras tablero volante los sillones delanteros en muy en muy buen estado y nos vamos con el motor 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 2.0 y te lo llevas por sólo 59 mil pesos 59 mil pesos nos vamos a ir acá con otras ofertas con otras promociones para que aproveche que les parece vámonos con esta Jeep Liberty que está en la parte de arriba esto es algo también de lo que nos llegó Jeep Liberty modelo 2004 nacional del país en color negro en color azul marino perdón color azul marino Liberty modelo 2004 nacional también del país factura original vente por ella en el estado de Michoacán carretera Jiquilpan-Saguayo kilómetro 3 aquí estamos haciendo este programa para todos ustedes los interiores de agencias no retapizados observen los paneles también en buen trato hay estos detallitos aquí pero los sillones observen los son los de agencia sus paneles bien trataditos también ahí está los sillones bien trataditos su volante también bien tratadito automática y este es su motor un 3.7 V6 cuanto el Jetta que no lo mencioné 55 mil pesos 55 el Jetta y esta Liberty y esta Liberty modelo 2004 se va en 85 mil pesos 85 mil pesos toda su pintura original ahora nos vamos con la expedición negra que está hasta la orilla vámonos de mal mar con esta camionetona esta es una expedición modelo 2007 línea nueva bien bonita toda su pintura original es una expedición toda su pintura original es una expedición ahí está este vehículo este vehículo esta camioneta expedición tenemos entrega a domicilio entrega a domicilio sobre todo aquí a toda la región también para más lejos tenemos únicamente los gastos verdad son los que se generan un poco más si tú vives muy lejos pues sale un poco costoso la llevada los gastos de envío ustedes los pagan únicamente gasolina si hay que pagar casetas casetas que les parece esta Ford Expedition y mil pesos del chofer de la llevada ahora si le hacemos la toma al interior de esta expedición con sus llantas en tres cuartos de vida nos vamos a ir con los interiores de esta expedición modelo 2007 está preciosa viene interiores en color beige y su tablero pantalla los sillones también bien bonitos bien bonita esta camioneta te la llevas por sólo 115 mil pesos 115 mil pesos sistema de apartado dos meses para que lo saques tú requieres más tiempo puedes apartarlo más tiempo únicamente se cobra el 3% de los saldos ahí está un motor tritón 115 mil pesos y nos vamos a ir con esta otra camioneta que también acaba de llegar esta es una Ford Edge modelo 2007 versión limited esta viene en blanco perla Edge Ford y a ver si nos traemos los teléfonos para que la gente se comunique vamos a mencionar ahorita los teléfonos y a darles una visión esta viene en blanco perla bien bonita las cuatro llantas semi nuevecita las cuatro llantas vamos a hacer una toma las llantas esta bellisima bien tratadita bien bonita su frente bien bonito el costado del chofer toda su pintura original los interiores esta viene la más equipada de las Ford Edge piel doble quemacocos este es el quemacocos trasero todo el techo es panorámico las puertas de los paneles elegantísima elegantísima creo que tú te lo mereces vente por ella estamos ubicados entre Jiquilpan y Zaguayo en el kilómetro 3 aquí estamos haciendo este programa para todos ustedes con todo el gusto del mundo ahí está la palanca de velocidades el estéreo y te llevas este camionetón y lo llevas por sólo 134 mil pesos 134 mil pesos y ahí está también mi reina besos y saludos para mi esposa que también nos está viendo Sara Berrospe te amo ahí está qué camionetón llévatela por sólo 135 mil pesos y nos vamos a ir con esta Toyota Toyota Rad 4 modelo 2006 nacional del país Toyota Rad 4 ahora sí en seguida de esta camioneta nos vamos con los teléfonos pintura en muy buen estado las llantas en muy buen estado compartan los videos compartan los videos compartan por favor se los pido de todo corazón compartan los videos para llegar rápidamente a los 50 mil suscriptores en youtube vámonos con este súper camionetón Toyota Rad 4 2007 nacional ya está le funciona al 100 su aire acondicionado ya le funciona si por ahí lo habíamos mencionado que no le funcionaba ya se lo reparamos le abrimos los interiores en piel bien bien bonita bien cuidadita también sus puertas bien trataditas los paneles ahí está toda la camioneta está bien bonita visítanos carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 en el estado de Michoacán todos los vehículos todos los vehículos antes de comprarlos los revisamos exactamente que no tengan problemas de papeleo para que usted cuando compre o nos aparte un carro lleve la certeza y la seguridad que se va a llevar un carro segurito observa en el cofre bien tratadito el motor también está bien tratadito llévatela por sólo 125 mil pesos 125 mil pesos por acá tenemos de qué parte nos visitas de chicaguling hoy y de aquí de que son de que son a bienes de aquí de san pedro de de gnostiano carranza vengo a comprar una troca que no creía que estaban buenos caros aquí ahhh gracias los precios los precios le gustan los precios más baratos que los de chicago más baratos que en chicago ustedes de donde también los de chicago allá nos ves en chicago los mejores precios de saguayo mi chacal están aquí en su sol azul y a ver si estamos viendo a echar trato te hacemos un descuento 20 y ya vemos gracias quiere mandar algún saludo están viendo un saludo en todo el mundo a través de la red vengan a saguayo aquí están los mejores carros te los garantizo gracias ya los vi ahora si ya puedo decir que si gracias gracias vámonos con estas pick up con estas pick up bien trataditas bien bonitas vamos a terminar con estas camionetas Ram con esta Ram Azul esta Ram Azul modelo 2009 la versión más equipada esta es una Ram Laramy modelo 2009 toda su pintura original Jaime Hernández alguna pick up de 4 cilindros y te la sacamos esta esta Ram modelo 2009 motor GEMI rines 20 pulgadas de agencia llanta de taquete llanta de taquete vamos a ir para la parte trasera bien tratadita esta cuenta con sensores de reversa doble escape es la versión Laramy la más equipada es una Dodge y nos vamos con el costado del chofer ya lo habíamos visto pero ahora este extremo ahora si nos vamos con los interiores imitación madera cromo jaladeras cromadas y la piel nuevecita bien tratadita bien bonita esta Ram con motor GEMI con motor GEMI su puerta delantera también bien bonita su tablero bien chula 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 de bonita un camionetón un señor camionetón ahí esta su motor y se la llevan de hoy al jueves de hoy al jueves llévensela por doscientos cuarenta y cinco mil pesos doscientos cuarenta y cinco mil pesos nos vamos a ir con esta Nissan que nos estaban pidiendo una de cuatro cilindros Nissan pick up modelo noventa y uno modelo noventa y uno pero tiene un trato fenomenal dicen por acá Javier y Verónica García un Malibú me voy a devolver Javier y Verónica me voy a devolver a tomar el Malibú que les parece esta Nissan modelo noventa y uno caja cortita sus llantas semi nuevecitas quiero dar las gracias a todos ustedes por darse su tiempo a ver el programa jueves a las ocho de la noche no te lo pierdas nuevamente el programa la carcanchita versión facebook domingos once y media de la mañana y esta camioneta te la llevas por solo setenta y cinco mil pesos setenta y cinco mil pesos está preciosa dice Lorena Zuno buen día saludos de Jamay Jalisco muy pronto nos vemos por allá gracias Lorena aquí es tu casa y de todos ustedes de todos ustedes también dice Jesús Reyes una de ciento cincuenta dos mil cinco dos mil ocho cabina y media cuatro puertas no la tenemos ahorita amigo nos llegó o nos llegó yo creo que ya en el otro en jueves sacamos una Honda Riesling modelo dos mil ocho cuatro puertas bien bonita dice Iván Villa una GMC doble cabina no la tengo ahorita gracias amigo por compartir recibe un saludo gracias a ti quieren ver la silberado negra ahorita la sacamos déjame perlita mi hija chula saludos a ti a toda la familia saludame a mi tío a tu mamá y a tus hermanos Frontier dos mil cuatro cuatro cilindros automática nacional del país abrimos los interiores a toda la gente que tiene sus vehículos apartados también muchísimas gracias no son poquitos son bien muchos son muchos carros ya los que tienen apartados y más de allá de la unión americana de antemano muchísimas gracias por su confianza hoy entregaremos la King Ranch que habían visto por ahí en en los en el programas pasados la RAN ya la mencioné amigo si vienes por ella yo el domingo en 2.45 la RAN azul ahí está el motor Jesús Áviles Jesús Áviles Jesús Áviles perdón Áviles saludos Hugo gracias esta Nissan se va por sólo ciento quince mil pesos modelo dos mil modelo dos mil cuatro cabina y media pariente saludos vamos vamos pues a ver el que me estaban solicitando este Malibú dice perrita mi prima allá en la unión americana dice igualmente primo saludos y mis papás igual están le mandan saludos pronto lo tendrás por allá gracias mija hola que les parece saludos saludos para Virginia de la unión americana saludos a Virginia bueno eso es a la ciudad de Virginia no van a creer que es alguna muchacha ahí está este Malibú modelo dos mil diez cuatro cilindros en color arena un carrazo un carrazo así como se escucha y nos vamos con los interiores en lo que abren los interiores vamos a ver el frente de este súper carrazo Malibú para la gente que nos pidió el Malibú bien bonita Juan Carlos un día saludos Juan Carlos gracias en lo que abren el cofre vamos a a los interiores de este Chevrolet Malibú modelo dos mil diez observa en los interiores qué bonito senté la está precioso José José Villarreal saludos Don Hugo gracias José que es su casa aquí ustedes mandan aquí en Tianguis Autos y Cametas Hugo ustedes mandan aquí el cliente es el número uno ustedes mandan espero que en su casa también verdad no nada más aquí dice Juan Carlos Reyes muy guía una Chevy una Tornado si tenemos una Chevy y una Volkswagen Sabero la la que viene siendo la Tornado la estamos detallando amigo yo creo que ya en el otro programa ya sale ahí está este motor Ecotec bien tratadito y este carro de hoy al domingo perdón de hoy a jueves se lo van a llevar por sólo ciento dieciocho mil pesos modelo dos mil diez vamos a terminar el programa con la camioneta que nos estaban pidiendo por ahí la Silverado negra ya la hemos ya la habíamos sacado en los otros programas pero a petición de ustedes vamos a terminar con esta camioneta Silverado modelo dos mil cinco cuatro puertas Cheyennes fíjate te voy a televisar desde aquí la Cheyenne que tengo de momento es esa roja es modelo dos mil siete y está en ciento setenta y cinco mil pesos es la versión LTZ la más equipada en cabina sencilla y ahí está esta camioneta la que me estaban pidiendo modelo dos mil cinco color negra impecable bien tratadita a las instalaciones aquí de nosotros ahí está la parte trasera llegando a los cincuenta mil suscriptores en YouTube rifamos un carro completamente gratis así es que compartan ayúdenme a compartir los videos y las transmisiones también se las encargo que las compartan en amigos abrimos ahora sí el interior ahí está Javier y Verónica ahí está el Malibú que ustedes estaban pidiendo ahí está la estamos televisando Iván Villa esta Silverado dos mil cinco en color negro si se la llevan de hoy al jueves o la apartan de hoy a jueves ciento quince mil pesos ciento quince mil pesos apartándola de hoy al jueves los muchachos por ahí tienen los teléfonos los teléfonos vamos a terminar con los teléfonos esta camioneta ciento quince mil pesos de hoy a jueves y nos vamos a despedir bueno con los teléfonos nuestro amigo el George Jorge López dice que le llamen es WhatsApp llamadas y mensajes de ocho de la mañana a ocho de la noche y el teléfono personal de él es tres cincuenta y tres cincuenta y tres cincuenta y tres perdón vamos a con su número del teléfono es tres cincuenta y tres veinte cuarenta y uno dos ochenta y cinco de oficina tres cincuenta y tres cincuenta y tres cincuenta y tres tres dieciséis dieciséis nuestros horarios para que visites aquí las instalaciones por ahí viene en la parte de más abajo y nos vamos a ir con el teléfono de nuestro amigo Aarón Hernández que le llamen marquenle Aarón Hernández dice WhatsApp llamadas y mensajes de ocho de la mañana a ocho de la noche teléfono cincuenta y cinco ochenta y dos sesenta y seis veinte noventa y tres y oficina tres cincuenta y tres cincuenta y tres cincuenta y tres tres dieciséis dieciséis dice por acá nuestro amigo vamos voy a darle lectura a los a los a los últimos mensajes dice rosa raya quesada una toyota tacoma de una dos mil ocho a dos mil diez no la tengo una tundra dos mil diez tampoco y torres contredas dice saludos hugo yo me despido de todos ustedes bien feliz bien contento de llevarlos a cabo otro programa más en facebook bien contento vuelvo a estar con todos ustedes hoy veintitrés de febrero del dos mil veinte vamos a un recorrido nuevamente así con toda la mercancía va a tirar a trescientos sesenta grados y ahora sí nos vamos a despedir ya de todos ustedes su amigo aaron hernández su amigo el george y su servidor hugo suárez gracias por su tiempo y por su confianza en nosotros buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que nos estén viendo muchísimas gracias saludos a todos